¡Hola y bienvenidos guapísimos a un nuevo vídeo en directo! ¡Ay no! Perdón, 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 que ese no era yo. Señores, ¿cómo estamos? Vamos a tener aquí nuestro análisis del Dragon Quest XI. Ya me habíais preguntado a varias personas para si lo recomendara. Yo lo sé que ya es un poquito tarde, es prácticamente una semana después del lanzamiento del juego, pero a mí el juego no me lo mandan antes. La única vez que he tenido el juego antes fue el juego este de los zombies de la Xbox, que me lo vendió el game antes, ante los terribles análisis que se advenían. Y no he tenido ningún juego antes del lanzamiento, este lo he comprado, me ha llegado ya a una sin. Bueno, yo lo he tenido casi una semana después del lanzamiento, más una semana que llevo jugando, que ya le he metido 40 y pico de horas. Son casi dos semanas más tarde, pero bueno, yo los juego cuando las analizo, los juego. Los juegos, para analizarlos hay que jugarlos, hay que jugarlos, para saber cómo son. Y no una hora, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, bueno, si es un juego corto, si, pero un juego, un RPG como este. Hay que analizarlo. Yo lo siento mucho si luego personajes como el de las calvas, el de las gafas, o hacen análisis antes de que salgan. O hay por ahí otros youtubers que ya hablan de la polémica, se quejan de las notas a un juego que aún no ha salido a la venta, comparándolo con otro que salió tres días antes de la venta. Y el cual no le ha dado tiempo a terminarlo tampoco, ni lo tiene. Pero bueno, aquí los señores, aquí hacen análisis instantáneos. Yo no sé cómo la arte de magia será porque no lo juegan. Bueno, yo voy a hacer análisis de este videojuego habiéndolo jugado, ¿vale? Lo he terminado. Ahora estoy jugando un poquito más para terminar de sacar los trofeitos, ¿no? Bueno, juego ya la decimoprimera entrega de la saga oficial, porque ya spin-off, remake de estos juegos hay montones, montones. Yo voy a hacer el análisis de este juego por lo que es el juego, no por lo que era comparándolo con otras entregas. Comentaré cosas que este juego tiene y otras entregas no tenía, pero que eso nos influye lo que es la nota. Porque yo un juego lo valoro por lo que es ese juego, no por lo que fuera antes o cosas por el estilo. Pero bueno, así se pueden comparar con otros juegos de otro género y tal y cual. Dragon Quest XI, como siempre ya sabemos, un juego aquí publicado por Square Enix, anteriormente era The Enix. Vemos los personajes súper chulos siempre, lo mejor de este juego. diseño de los personajes de Akira Toriyama. Tengo que decir que para mí, de todos los Dragon Quest, lo que más me gusta es lo que no es Dragon Quest realmente, porque es... Entre el episodio de Dragon Quest del videojuego, el 2 y el 3, salió una serie de animación llamada Las aventuras de Fly. En Japón se llamaba Dai, yo no entiendo esta manía de cambiar los nombres, porque de Dai a Fly, yo no entiendo por qué lo cambiaron. Pero bueno, yo lo conozco como Fly. Es una aventura típica de Dragon Quest. Toda la aventura de Dragon Quest son iguales, por lo que esto es un spoiler. Toda la aventura de Dragon Quest es el camino del héroe puro duro. Hay un héroe que surge un problema, tiene un pasado de ser de una familia casi siempre importante, tiene unos poderes, X cual, conoce a unos amigos, va haciendo el viaje del héroe, hasta el final que ya tiene más sabiduría, y lo concluye, ¿no? Esto pasa en todos los Dragon Quest. Siempre hay un malo malísimo, que se desvela al final del juego, va obteniendo pistas de él otra vez, casi siempre domina algún rey de algún mundo, y tú tienes que ir ahí a salvarlo, porque no son los malos verdaderos. El malo verdadero no lo ve hasta el final. Eso es un esquema que sigue los Dragon Quest. Algunas veces los Final Fantasy tienen también una cosa parecida, pero bueno, Dragon Quest es lo que es Dragon Quest. Vamos a entrar ya en profundidad con el juego. Este juego salió ya hace un año en Japón. Hace un año. Han tenido tiempo para pulirlo, y eso se nota porque el juego va de lujo, de lujo y sin parche, de lujo, perfectito. Vamos a entrar ya por partes, como dijo lo primero. Lo primero, ¿qué es lo más importante? Digan lo que digan. Digan lo que digan en esta sociedad que vivimos en nosotros, no sé, en otras, yo es la que me rijo ahora. Vivimos de lo visual. Es que es para todo. Cuando tú vas a comer algo, tú te guías por la vista. Lo primero que cae es la vista. Siempre. El amor, el amor no tiene, no importa al físico, como que no importa al físico. Que es verdad que puede gustarte una mujer, hombre, que sea un poco menos, menos agraciada que otra, pero, aunque para otras personas sea fea, tú al final lo que te, primero que te fijas, es lo que te entra por los ojos. Ya es una cosa, aparte, es que a ti te guste, y a otra persona no le guste, porque lo guste. Pero, lo que vemos siempre en un videojuego, lo primero que vemos es los gráficos. Y voy a hacer una comparación aquí, de los dos juegos. Porque es que esto hay que hacer aquí justo, y hacer las cosas con propiedad. Porque yo estoy viendo gente, que este videojuego, como, por ahora, por ahora, no está para Nintendo Switch. Por ahora no está, está solo para PlayStation 4 y PC, creo que es. Ya, están atacando este juego por los gráficos. Están atacados por los gráficos, me están comparando. Esta versión de aquí, de PlayStation 4, con la de Nintendo 3DS. Y yo voy a empezar por los gráficos, la nota contundente. Yo le doy un 9 a la versión de PS4 PC, y un suspenso, pero rotundo, que yo no sé si un 4, sería demasiada nota para el juego. Y esto no es troleo, esto es realidad. Porque, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta entrega nueva, de Dragon Quest, tenga, ¿veis estos gráficos? Estos gráficos, serían unos gráficos buenos, en la Nintendo DS. En la DS son unos gráficos, pero malísimos. Son nefastos. Yo creo que con razón y con motivo, esta versión se ha cancelado a Europa. Es que no, no es un producto de calidad. Y veo gente que me está diciendo, ¡Oh! El mejor de Dragon Quest, es el de 3DS, porque es el clásico. Pero vamos a ver. Es que me pueden decir, no, es que la potencia, no, la potencia nada. En la consola 3DS, existe un juego llamado, Dragon Quest 8, que era original de PlayStation 2. Eso se ve que era a gusto, comparado con esto. No, porque este es un mundo abierto, más grande. Mentira. ¡Mentira! Mentira, no has tocado Dragon Quest este nuevo. Porque el Dragon Quest 8 tiene un mundo más abierto que este Dragon Quest 11, que luego entraremos, no sé si abarcarlo en lo técnico, en lo jugable, pero, este juego, no tiene nada de mundo abierto, no tiene nada. Puede ir a varias ubicaciones, con un barco, pero no es mundo abierto. Es un juego, pasillero, vamos a llamarlo, porque eso de pasillero queda mal, porque pasillo, sería más como el Final Fantasy XIII, que son pasillos rectos. Este juego sería un juego, geométrico, porque hay, círculos muy grandes, elipsis, triángulos, porque no es recto. Pero más o menos son, mapitas, que tienen un camino al norte, otro al sur, otro al este, que son delimitados. Que esto no es un mundo abierto, tal cual. El Dragon Quest VIII, era más mundo abierto, que este juego. Por lo cual, este juego, la versión de portátil, está suspendidísimo. No sé si yo un 4, es demasiado nota. Este juego ya, pese al defecto que tiene, que no es un mundo abierto. Gráficamente, juego, aquí entramos, hay youtubers que vienen, no, es que, están penalizando un juego, porque no es realista, mira. Ya dijimos que están los juegos realistas, con buenos gráficos, juegos realistas, con malos gráficos, o un juego como este. Este juego no es realista. Este juego es animación, parece un dibujito, está súper bien hecho. Esto es máximo exponente de lo que una buena animación. Ya que aquí tanto mete la gente, los análisis, Zelda Brody White, comparamos. Zelda Brody White, los personajes son muy bonitos, pero los escenarios, son nefastos, texturas, malísimos, malísimos. Muy mal los escenarios. Este juego tiene unos escenarios muy bonitos, pero tengo que decir que no es un mundo abierto. Este juego, gráficos, luce, súper bien, perfectísimo. Yo he jugado a la versión de PC4 Pro, no sé la resolución que está este juego, pero se ve increíble. Yo diría que es 4 ganativo, a lo mejor me equivoco, pero como dibujito, se ve increíble. No hay ni un problema de parpadeo de imagen, va súper estable, no sé, yo supongo que serán 60 FPS de este juego. Si era 1080, 60, o 4K, no lo sé, pero va perfecto, no parpadea la imagen. Pero dicho eso, que no es un mundo abierto, que lo sepamos. Aquí vemos de cómo, cómo Square Enning ha decidido no distribuir este juego en Europa, porque es que yo creo que esto se le va a pegar. Este juego, técnicamente, ¿cómo se ve? Nefasto. Bueno. Siguiente, sonido. Sonido. Aquí voy a hacer una comparación, es que es necesaria con el otro Dragon Quest. Aquí es necesario, ¿por qué? La banda sonora muy bonita, se te puede hacer un poquito repetitiva, pero si ya vienes de la saga. Este juego está doblado completamente al inglés, un doblaje muy bien hecho, está bien. Lo que no me ha gustado, por ejemplo, hay escenas que cantan canciones y cosas así que no son muchas durante el juego, a lo mejor cuatro escenas. Por favor, hazle un doblaje a la canción o una música. Queda muy cutre que siga sonando la música de fondo, la misma que es muy buena desde la época del primer juego de ordenadores de 8-bit y la Nintendo. y que esté sonando la canción de fondo siempre repetitiva y que, por ejemplo, estén cantando o vamos a cantar una canción de no sé cuánto y no hay ninguna canción. Un poquito. No hacía falta un par de japoneses o ingleses haciendo una cancioncita o un sonidito o algo se lo hubiera hecho en falta. La banda sonora no es muy grande porque es que este juego desde el primer juego hasta el último tiene la misma banda sonora. La han mejorado la calidad, la han arreglado un poquito pero es la misma banda sonora. Son 5, 6, 7 se queda corta. Es buena pero se queda corta. Se queda corta la banda sonora. No hay nada nuevo que yo haya escuchado de primera. Eso sí, han retocado la banda sonora de entrada. La han regrabado. Es cada vez suena más espectacular. El resto es exactamente la misma música que en el Dragon Q8, que en el 9 y que en todos los demás. La misma. Porque este juego un 7 en sonido llegando al 6. Yo creo que es lo peor de los juegos sin contar los gráficos de la versión de Nintendo 3DS. Jugabilidad. Jugabilidad. Bueno, yo aquí lo primero que chacaría que menos me gustan los juegos es que es Combat Esporturno. Combat Esporturno, Dios mío. Dios mío, a día de hoy de verdad, de verdad, de verdad. Que es muy cómodo de jugar, es muy cómodo. Yo he puesto el combate, me he pasado la mitad del juego combatiendo con combate manual, pero digo, ¿para qué? ¿Para qué? Es un juego muy fácil. He acabado poniendo combate automático, yo solo le doy pom, pom, pom. Si quiero que un box que es un poquito más complicado, quiero hacer una táctica con pulsar el botón triángulo, en cualquier momento cuando es tu turno puedes cambiar automático, manual, cada personaje, ponerle que ataque, que es como el sistema de Final Fantasy XII, que era que tú podías manejar a los personajes o ponerlo con gambito ahí para que fueran haciendo las cosas. Yo creo que el sistema de Final Fantasy XII es el perfecto para cuando hay una división de peleas entre combate, tiempo real, combate por turno. Yo creo que es el mejor combate para todos los públicos, tanto para que haya unos fanáticos de combate directo, combate por turno, sería lo mejor. Este juego, que yo creo que son los combates por turno que hay a día de hoy, que había más desfasado, lo han arreglado un poquito, han puesto cámara libre, que puedes mover la cámara, ahora ya ves el combate en tres dimensiones, no es como los anteriores, que veían un primer plano de tus personajes, hacían el ataque, luego se veía un primer plano de los enemigos, le daba el ataque, era súper cutre, que en una plataforma como PlayStation 2 hubiera unos juegos con esos gráficos, ya ni que digamos luego en versiones posteriores de otros juegos, como el de la... el online que salió, la mejora un poquito, ya un combate en 3D, te puedes mover por el escenario, pero siguen siendo combates lentos, hay un poquito, de verdad, más tanto un poquito, pero que pasa, Dragon Quest es lo que es un juego, que es una franquicia que está hecha siempre en la misma historia, sigue el mismo recorrido, los diseños de los enemigos son los mismos en todos los juegos, puedes meter un par de enemigos nuevos, la música es la misma, la jugabilidad sigue siendo la misma, esta es la primera vez que han retocado un poquito, lo han retocado para bien, lo han agilizado un poquito el combate, han mejorado el sistema de aprendeabilidad, está bastante bien, si te equivocas y quieres rectificarlo en cualquier momento lo puedes rectificar en una iglesia, han puesto grabación automática, está muy bien, cada vez que pasa de un mapa a otro casi siempre hay grabación automática, puedes grabar en la iglesia como antes, el sistema de teleporte está mejorado, antes cuando estabas dentro de una mazmorra no podías teleportarte a otro sitio, tenías que usar la telehuida, huir de la mazmorra fuera, y una vez fuera de la mazmorra usas el teleporte, esto lo han mejorado directamente, si tú estás en una mazmorra y no te lo impide la historia, puedes teleportarte ya directamente a cualquier lugar que tenga activado el teleporte. Cositas nuevas, la fragua, aquí ya teníamos muchos Dragon Quest, sistema de creación de objetos, era muy simple, consígueme una cebolla y tres bolitas metálicas y te creé unas espadas de la cebolla, aquí la han mejorado, aquí tienes que tener los objetos, luego aparte de tener los objetos te sale una fragua tal cual, con la forma de la espada, el hacha, el boomerang, lo que sea, y tienes que ir golpeando por zona, esto tiene un sistema de temperatura, si la temperatura está muy caliente, tus golpes son más efectivos, si estás más fría tiene menos efectividad, tú por ejemplo comienzas con 10 golpes y conforme vas subiendo el nivel tienes 10, 20, 30, 40, 100, vas aprendiendo habilidades como golpe cuádruple, das 4 golpes a una casilla, es muy sencillito, está gracioso y has mejorado eso. La montura, muy bien, el juego han puesto monturas, tiene tu caballo, tu caballo, que puede, hay unos ciertos postes con una campanita por el mapa para llamar a tu caballito, lo cierto es que yo como en todo juego mundo abierto no uso monturas, no uso monturas, prefiero ir andandito tranquilo para explorar, tienes tu caballito y además han puesto un montón de animales que pueden montar arañas, monstruos y esto está relacionado porque cada personaje de esto no es como otros juegos por decir Zelda Broke Wild que dicen oh Dios mío puede montarte en un ciervo y un oso pero para qué, hace lo mismo que el caballo en este juego tiene un sentido puedes montarte en una abeja voladora puedes cruzar masas de agua volar por encima de la masa de agua llegar puedes montarte en una araña que puede entrepar paredes para llegar a cierto objeto donde no está puedes cogerte un monstruo que tiene unas pinzas metálicas y puedes romper el hielo para atravesar dragones para volar hay un montón de monturas diferentes combate ya lo he dicho y yo que creo que lo que le resta a este juego la jugabilidad es que a muchos de vosotros aunque lo hayan mejorado el sistema de combate es el mejor sistema de combate oportuno de los dragon quest que han habido hay que decir es que los anteriores eran muy malos peores combates oportunos que el dragon quest yo creo que los principios del persona a lo mejor que era esto que era una imagen estática con el enemigo y solo veía la imagen estática y le pegaba yo creo que peor que eso no hay que nada pues ante los combates de dragon quest ya sabéis como son de turno ves tu fila ves la fila de enemigos super cutre por lo menos siguen siendo por turno pero ya te puedes mover un poquito por gusto por si quieres menear al personaje está el combate ahí en el escenario real lo has mejorado un poquito lo peor es el mundo el mundo a mi se me hace pequeño a mi no me gusta hoy en día que me haga un mundo un AT un camino a lo mejor está un mapa que es un mapa muy grande pero cada continente a lo mejor tiene tres trocitos de mapa una T un triángulo un círculo un pueblo en un sitio una mazmorra en un lado muy poca variedad es lo que menos me ha gustado este juego este mismo juego con un mundo como hubiera sido por ejemplo el mismo del dragon quest 8 hubiera ganado un poquito mejor lo que aquí le bajo un poquito la nota por el tema de todavía combates por turno todavía lo pueden haber mejorado un poquito haberlo hecho por ejemplo un poco como el nino kuni 1 pero bueno y el mundo vamos a seguir otro otro tema que no se lo haga esto demasiado largo tampoco la diversión diversión esto hay que cogerlo entre comillas porque el juego es bueno jugablemente pese a combate es por turno entretenido está bien es un juego que como dicen juego de 60 horas eso está cogido con trampas este juego son 60 horas para hacerte el 100% del juego 100% del juego yo estoy ahora ya en el final del juego me queda hacer post post game para trofeos tengo que hacer un coleccionable que es lo que lo menos importante del juego que son una especie de dianas que hay por todo el mapa que está mal hecho está mal hecho porque hasta la mitad del juego no consigues la ballesta para dispararle a esas dianas y tú durante toda la primera parte del juego te vas encontrando un montón de dianas por lo que digo yo a ver porque no habéis expuesto que consigas la ballesta que es que no es nada te cuenta con un tío ah quiere unirte al reto de no se cuente vale toma te doy mi ballesta ya hasta tiene una ballesta para dispararle a los puntos esos de objetivo que por el juego porque no me lo pone no hay nada que te aporte la trama porque no lo ha puesto al principio del juego ahora me haces de que vuelva a zonas que ya he explorado para cogerla al igual que las puertas con llave durante nada más comenzar el juego en casi cada región te encuentras unas puertas cerradas con unas llaves que bueno que esa tampoco son muchas a lo mejor hay 20 30 o menos o menos a lo mejor unas 20 o un poquito menos tiene sentido porque pero lo de las dianas de verdad que no aporta nada a la trama a la historia estaba un poquito mal hecho lo de las dianas un poquito bueno un juego una historia entretenida yo por ejemplo este juego gente que lo está comparando con el ninokuni que dice que es superior no eso eso nada eso nada eso es en algunos aspectos este juego es mejor pero es bastante buen dragon web pero yo creo que al ninokuni a lo mejor le gana en un apartado no en todo es verdad que el ninokuni 1 era mejor que el 2 también el 2 era mejor en todo menos la historia que el primero pero bueno un juego a la altura del ninokuni cada uno tiene sus defectos pero un juego que aunque haya mejorado es el mejor dragon web lo digo el mejor dragon web por ahora el mejor el jugable tiene los mejores gráficos tiene la mejor jugabilidad la banda sonora es la misma la diversión es la misma es que lo mismo que te puede gustar este dragon web por la historia te puede gustar otro pasa que este lo va a ver más bonito lo va a jugar mejor jugabilidad pero te lo pasa de bien lo que si este es un juego que no es para todo el mundo es un juego clásico rpg lo han aun así siendo un juego clásico rpg lo han pulido al máximo para que pueda llegar a un poquito más de personas pero una persona que le gusta un juego no se un fifa un call of duty un juego de mario una cosa así más random no creo que le guste esto esto es para un juego una persona que le guste los rpg si no te gustan los rpg no te lo recomiendo no te lo recomiendo no te va a gustar si te gustan los rpg te va a gustar este juego seguro ya a lo mejor te puede gustar un poquito más o menos es el mejor dragon web si yo creo que no se no me dejo nada por por sortar la historia es la misma de siempre el héroe te encuentra los personajes por el camino te van contando más o menos su historia al principio te presentan un malo que no es el malo es que todos los dragon web todos son igual este juego sin haberlo jugado prácticamente le puedes hacer un análisis y sabe como son los dragon web exceptuando lo del tema del pote de magia el pote de alquimia que aquí en la fragua ha cambiado un poquito la montura que ha cambiado los combates la ha mejorado un poquito lo demás el desarrollo es lo mismo el camino del héroe tienes tu héroe que tiene un poder hay un malo que te presentan o hay bueno que está dando ahí por saco pero no es el malo verdadero porque siempre está poseído por un malo malífico y al final llega por el malo malífico malífico lo quita de en medio y lo de siempre le han dado un poquito más a la historia de más intensidad que es el único aspecto que yo digo que este juego es superior al Ninokuni 2 que en Ninokuni 2 los combates lo han hecho perfecto la música lo han mejorado los gráficos lo han mejorado lo único que no me gustaba era el mundo abierto del Ninokuni que era gráfico como de monigote deberían haberlo hecho un poquito más más guay de dibujito aunque fuera porque lo han hecho como un monigote pero la historia la historia de Ninokuni es mejor que esta es más profunda es más adulta pero es muy corta dura muy poquito esta historia por ejemplo es un poquito más larga tampoco es nada del otro mundo porque hemos dicho este juego son 60 horas 100% y este juego si va rápido en 20 y pico ahorita te lo puedes terminar perfectamente esto de que os dicen 60 horas es mentira es mentira o se han hecho el 100% del juego o a lo mejor lo dicen para que lo compré y no lo sé pero este juego no es un juego de 60 horas es como Ninokuni unas 20 y pico ahorita te lo puedes pasar ahora sí 100% del juego échale hora porque tienes que farmear tienes que farmear el casino el casino que me he entretenido con el póker yo no sabía jugar al póker y he aprendido más o menos no he conseguido el la escalera de color la escalera de color me ha faltado una carta dos veces dos veces me ha faltado una carta para conseguir el premio gordo que eran 50.000 monedas apostando 100 que era bastante tenía que conseguir 100.000 monedas para conseguir una espada que era muy buena estuve por lo menos 3 horitas 3 horitas de casino ojito que es un juego que le voy a echar ahora vamos a ver el total que le va a más de este juego y le doy un 8 un 8 claro versión de PS4 PC PC esto va perfectísimo el juego en Switch si llega a salir va a ser el mismo técnicamente será inferior con la excusa de que es portátil que ya sabemos todos ya veréis yo este es un juego que no lo veo para jugarlo en la calle este es un juego de ponértelo aquí en la tele tranquilito en el sofá con batito automático hacerte los farmeos mientras que estás farmeando te puedes escuchar un posca que esto es por lo que le gusta a la gente mucha gente el combate por turno que lo entiende pero yo lo creo que es como algo más como un mal menor es hay gente yo me he acostumbrado a estas cosas porque me pueden decir no es que el combate por turno yo me he jugado todos los final fantasy todos yo sé lo que es pasar me lo he contado final fantasy 7 pasarme horas y horas farmeando escuchando la canción como comenté una cinta de música de cassette de Alejandro Zan porque esa época que diréis que haces escuchando Alejandro Zan esa época yo no tenía dinero no había internet no podía bajarte los mp3 el ordenador si lo tenías eso no tenía conexión a internet o cuando tenía conexión de internet vamos en aquella época vamos yo creo que el internet empezó mal en 99 2000 creo con el final fantasy 7 no había internet no habría pero para los ricos pues entonces no es como ahora que te puedes poner a hacer muchas cosas entretenido yo me ponía a escucharme una cinta porque tenía una cinta de Alejandro Zan que tenía mi madre por ahí que la compró en el mercadillo tenía una cinta por ejemplo también de Mecano que era de mi madre pues yo digo bueno el Alejandro Zan me gusta un par de canciones luego me la sabía de memoria porque me ponía la cinta vuelta a vuelta vuelta a vuelta mientras farmeando XXXXXXXXX okey y esa es el combate por tornos entonces hay gente que se ha acostumbrado a eso y mientras que le das a la XXXXX pues te puedes poner ahora a escuchar un podcast a hablar por tu amigo con el chat de la play a ver un videíto o una película en youtube pues hay mucha gente que le gusta el combate por turnos pero es que yo para jugar un videojuego Prefiero que no tenga que farmear Prefiero jugar un Final Fantasy XV O un Ni No Kuni II Tiempo, combate, consentido, nación real No solo pum, 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 pum Te pueden hacer los combos, no sé qué, no sé cuánto Yo me lo paso mejor, de verdad, eh Lo disfruto más Y es más cinematográfico el juego Pero bueno, ya hay elección de cada uno Si a vosotros os gusta el farmeo Este aquí os voy a poder farmear un poquito Aunque hay que decirlo, este juego es fácil No me han matado Ni una vez Bueno, para no mentir Hay una especie de torneo de artes marciales Y perdí un combate, pero no mueres Porque ese combate, como lo tienes que ganar Lo perdí Y dice, bueno, he empatado el combate Vamos a repetirlo Y el único momento que he perdido un combate En todo el juego Morir no he muerto nunca Dragon Quest VIII Empezaba el juego, iba solo Y era criminal Era criminal Para matar un enemigo simple Era demasiado Y este juego es muy fácil Muy fácil Para todos los públicos Pero claro, te tienen que gustar Los RPG Si no te gustan los RPG clásicos No te recomiendo este juego Te recomiendo Ni No Kuni 2 Antes que este juego Si ya te gusta Ni No Kuni Si te gusta Ni No Kuni 2 Entonces este juego te lo recomiendo Si no te gustan los RPG Nada, eh Nada Si no te gustan los RPG Vamos, ni los dudes Vete a por el Spiderman O el Tomb Raider Bueno Este juego está muy baratito Lo puedes conseguir ya por 40€ En cualquier sitio Te gusta el RPG Compra asegurada Porque el del Spiderman Dentro de 4 o 5 meses Lo va a tener más barato El Tomb Raider Yo me lo he esperado Lo tenía reservado de salida Pero Yo he visto Digo Joder Que no me habéis bajado el precio 62€ Y no lo habéis bajado Y sale el Spiderman Está por 50 y pico Ni No Kuni 40€ Y he cancelado la reserva Del Tomb Raider Luego Gracias a las críticas Destructivas de la prensa Que es verdad Que el juego No se merece Las notas que le están dando Por lo que he visto ¿Vale? Pero tampoco Como hay por ahí Ciertos youtubers Que me lo comparan Con el Spiderman Sin haberlo jugado Pero ¿Por qué siempre Tienes que ir a comparar Con Sony? De verdad ¿Por qué? Para defender el Tomb Raider No hace falta criticar Un juego de Sony Coño Ya está bien, eh Pero bueno Me alegro Porque este juego El Tomb Raider Me va a salir más baratito He disfrutado Ni No Kuni 40€ El bueno Ni No Kuni El Dragon Quest Mis 40€ Ahora voy a poner platino Voy a seguir jugando Un par de días Supongo que lo tendré Y A ver El próximo El Spiderman O el Tomb Raider Yo supongo que el Tomb Raider Estará La habrán bajado Por la crítica destructiva Que ha tenido La habrán bajado de precio Me lo compararéis Será el siguiente Análisis Piperillos Nos vemos El Tomb Raider El Tomb Raider El Tomb Raider El Tomb Raider